La emoción nacerá sin perder la libertad Bienvenidos a un nuevo programa de Espacios con Alma y Música Hoy estaremos recorriendo el Museo de Arte Decorativo Un edificio que antiguamente fue el Palacio Razzurri Donde vivía el embajador chileno en Buenos Aires Y construido entre 1911 y 1917 Diseñado por el arquitecto René Sergent En 1937 pasa a manos del Estado Y se convierte en este espectacular museo Que hoy estaremos recorriendo y conociendo su historia ¿Me acompañan? ¡Vamos! Que es la lluvia de estas tierras De cielos bajos, polinos y vientos Te escucho calidad en tu voz De timbre grave y sensual De mi barrio, de mi gente Siento un nudo en la garganta Se me eriza la piel Quiero cantar con luz Amiga mía Y apenas puedo pronunciar una palabra Bueno, aquí estamos con el arquitecto Martín Marcos Director del Museo Nacional de Arte Decorativo ¿Cómo estás Martín? Muy bien Cintia, bienvenida Gracias Realmente entrando a este espectacular museo Antiguamente Palacio Digo, bueno ¿Cuánta belleza hay en Buenos Aires Para descubrir? Totalmente Y qué viajes en el tiempo Y en las historias que se pueden hacer Visitando estos lugares de tanto valor patrimonial Esa es un poco la idea, ¿no? De transportarnos a esta época del 1917 Principio, principio del siglo XX Empieza la construcción, el proyecto En 1910 Estando la familia Errazuriz Alvear Esta era la casa de Matías Errazuriz Un prominente diplomático chileno Y de Josefina de Alvear Nada más y nada menos Que una de las hijas dilectas De los padres fundadores de la patria Él era embajador, ¿no? Sí, sí Fue diplomático toda su vida Bueno, los Errazuriz son una familia Muy tradicional en Chile Digamos, un primo de Errazuriz Fue presidente de Chile Digamos, son de esas familias bien tradicionales Igual que los Alvear En la tradición argentina Así que, bueno Ella enviuda Ella enviuda Se casa primero con otro señor Enviuda Lo conoce al señor Errazuriz Se enamoran Tienen dos hijos Y allí aparece la oportunidad De hacerse cargo De los negocios chilenos En París A principios del siglo XX En plena Belle Époque En el mejor momento Para estar en París Allí Ellos empiezan a fantasear Con la idea de tener una casa Una casa que pudiera contener Y alojar la colección de arte Que ellos habían empezado a formar En Europa Y que ya tenía un volumen muy importante Y, bueno Lo van a ver Al, te diría El súper arquitecto de esa época Al arquitecto René Serjan René Serjan Es el Frank Gehry De la Belle Époque Era el más caro El mejor Medalla de oro De la sociedad central De arquitectos parisina Digamos El arquitecto Y lo van a ver a Serjan Y le dicen Miren, nosotros tenemos un lote En Buenos Aires Un lote sobre la avenida Que se llama Alvear Además Libertador Inicialmente se llama Avenida Alvear Compraban un lote De todo el ancho De una manzana No muy profundo Dice Pero allí queremos Queremos hacer un proyecto De nuestra casa Para cuando tengamos Que volver a Buenos Aires Serjan le dicen Ningún problema No voy a poder viajar A Buenos Aires Estoy con mucho trabajo En Francia En Europa Pero sí tengo socios En Buenos Aires Que pueden representar Perfectamente El proyecto De hecho Yo ya hice otras casas En Buenos Aires Sin mentalidad avanzada Ah, eso funcionaba Proyectar a kilómetros De distancia Totalmente Totalmente Vos pensá que En este palacio Todo Absolutamente todo Salvo los ladrillos De las paredes Todo fue traído de Europa Todo Los artesanos Los cerrajes El piso El mobiliario Absolutamente todo Los adornos Bueno Las arañas Las lámparas Los cairenes Totalmente Totalmente La única condición Que le ponen Los cerrazuris A Serjan Cuando le encargan El proyecto Es Nosotros necesitamos Tener suficiente pared Para exponer Tres tapices Muy grandes Que tenemos Que son Casi diría De las piezas Más importantes De nuestra colección Que son Estos tres tapices Que están aquí Estamos en el Gran Hall Y entonces Serjan Un hombre práctico Porque si bien El edificio parece Del siglo XVIII En realidad Es un edificio Del siglo XX La tradición La tradición Dice Que estos grandes tapices Estos grandes tapices Se colocaban en invierno Para dar calidez Y se sacaban en verano Se sacaban en verano Y estos tres Bueno Son muy particulares Son del siglo XV Son de La manufactura De Bruselas Que es una De las manufacturas Más importantes De Europa Previa A la manufactura De Gobelinos Y Y son de la serie De Scipión El Africano Sobre unos cartones Muy valiosos De Julio Romano Y bueno La verdad es que Son piezas Únicas Que efectivamente Si no tenés paredes No podés exponer Así que bueno Este salón Tiene este tamaño Por esos tres tapices Y también está bueno Eso de De hacerlo como que También pueda servir Para calefaccionar El lugar O para hacerlo más cálido Para que el frío De la piedra No invada Totalmente En 1918 se inaugura Porque la primera guerra mundial Hace que traer los materiales Y todo eso Se haga muy complejo Arrancó en el 1911 Sí, en 1911 Empieza la construcción Pero después La construcción Va despacio Por los problemas logísticos Que implicó La primera guerra mundial Pero si lo pueden inaugurar En 1918 Con una gran fiesta Fue la fiesta del año Digamos Estaba toda la sociedad Todo el cuerpo diplomático Y bueno Y allí Estos salones Se llenaron Se llenaron Se llenaron De gente Y efectivamente Bueno Ellos Tuvieron una Una vida aquí Bastante corta Porque Josefina de Alvear Muere en el 1935 Ellos eran Vivían dos hijos Papá, mamá Y dos hijos Un joven Mato Errazuris Matías Errazuris Alvear Hijo Y Pepita Josefina Errazuris Alvear Y sus habitaciones Estaban arriba Exactamente El primer piso Es el sector privado Del edificio Este es el sector social O sea Balconea Exacto La circulación Balconea A este espacio A este gran espacio Que me contabas Que está diseñado De una manera Un poco distinta A los demás ¿No? Si Cada habitación En realidad Cada ambiente Del palacio Tiene una decoración Específica En función De los muebles Y de las obras De la colección De arte decorativo Que la familia Fue adquiriendo A lo largo del tiempo Entonces En este caso Por los tapices Del siglo XV Este La decoración Del gran hall Está en un Neo-Renacimiento francés En el comedor Es un espacio Diseñado Bien Luis XIV Como el salón De Hércules De Versalles El salón de baile Tiene más que ver Con el barroco Ya aparecen Las líneas curvas Cóncavas y convexas El dorado Y el dorado Mucho Exacto Y el resto de la casa Tiene como El sumum Del Digamos Del refinamiento Estético Según los cánones De Franceses Que es El estilo Luis XVI Entonces ahí Ya aparecen Los rosas María Antonieta Ya aparecen Bueno Algunas Algunas de las Cuestiones que hacen A los estilos Hay una En particular Que me parece Que es Una joya Y es la habitación Del joven Matías Errazuris Mato Errazuris Cuando Este proyecto Empezó a avanzar Y se empezaron Empezaron a contratar A los distintos Decoradores Que fueron tomando Cada una de las salas Y que trabajaban Con Serjan Con el arquitecto Mato Errazuris Lo encaró A su papá Y le dijo Mira papá A mí me gustaría Que mi cuarto Fuera un poco Distinto Entonces Claramente No sé cómo habrá sido Esa conversación Pero me encantaría Imaginármela A don Matías Errazuris Poniéndole cara De ¿Qué me estás proponiendo? Y ¿A quién vas a contratar Para decorar tu habitación? Mira La tía Eugenia Eugenia Errazuris Una gran Una gran Gran Dama De De la sociedad De la belle époque Francesa Eugenia Errazuris Que obviamente Digamos Conocía a Picasso Conocía A todos A todo el mundo A todo el mundo Del París De aquellos años Me presentó A un catalán Que se llama Josep Maria Sert Que Hace un art déco O algo que le llaman Art déco Que es una maravilla Yo quiero Que mi cuarto Sea art déco Y quiero que este señor Sert Sea el que lo decore Bueno Dice Hagámoslo Entonces Queda esa joyita Esa es una Esa es la única La única habitación Que tiene un estilo Del siglo XX Todas las demás casas Tienen distintos estilos Del siglo XVIII Del siglo XIX Pero La habitación de Mato Errazuris Es un bellísimo art déco Uno de los primeros Y hecho por un genio Como Josep Maria Sert Sí, sí, sí Y después hay algo Que me llamó la atención Que es el hogar Que vi ahí Al lado del otro hogar Es como una maqueta Esa es una historia Sí Inicialmente Bueno Errazuris y Josefina de Alvear Compraron Varias piezas A Rodin Lo conocieron a Rodin En París Visitaban habitualmente Su taller Y le compraron Varias piezas De hecho Hay una pieza Muy bonita Aquí en el salón De Madame Que es La eterna primavera De Rodin Que es un mármol De Carrara Bellísimo Y valiosísimo Y algunos otros Bronces también Que el señor Errazuris tenía En su escritorio Pero Surgió la posibilidad De que el hogar El hogar Del gran hall También fuera Un proyecto De Rodin Y Rodin se entusiasma Le dice Mire Yo estoy trabajando En un gran proyecto Que se llama La puerta del infierno Para Digamos Trabajando Al Dante Y demás Y dice Estoy componiendo Una serie De personajes Para ese proyecto Me gustaría Poder trabajar Eso para su hogar Entonces Errazuris le dice Avancemos Y bueno Y allí está la maqueta Esa es la maqueta Que Rodin le manda Y al final No lo hicieron Y al final No se hizo Porque allí Tenemos las cartas Claramente Hacia el final De la construcción De esta casa Yo creo que Errazuris Había puesto Cinco veces Más plata De la que pensaba poner Como suele pasar Como suele pasar En casi todas las obras De arquitectura Exacto Entonces bueno Ahí hay una carta Donde le dice No voy a poder No voy a poder Llevar a cabo Este hogar Le agradezco mucho Ahora Le envío La maqueta De regreso A París Y Rodin le contesta Errazuris Usted es un caballero Quédese con la maqueta Para mí va a ser Un honor Que usted la tenga En su casa Qué bueno Qué bueno Fantástico Muy lindas historias El museo de arte decorativo Tiene una gran colección De objetos de uso Esas eran las artes decorativas Objetos de uso O sea Cosas que uno usaba Para vivir La silla Las mesas Los bancos Los baúles Los baúles Los platos Las copas Todo eso Con el arte incorporado Claro Entonces Las colecciones de arte decorativo Son En buena medida Testimonio De cómo vivía la gente Y de cómo usaba El hábitat cotidiano La gente El museo nacional De arte decorativo Se crea en 1937 Porque después De la muerte De Josefina En el 35 Matías Arrazuriz Un habilísimo Muy muy hábil Diplomático Entra en conversaciones Con el gobierno Él ya se daba cuenta Que no solamente La casa Le quedaba Muy grande Sino que la casa No era la misma Sin Josefina Claro Él estaba con el proyecto De volver A Chile De volver a ocuparse De sus negocios De sus negocios En Chile Y Y entonces Bueno Empieza una negociación Con el gobierno Donde llega a un acuerdo Le compran El gobierno Le compra la casa Pero Arrazuriz Pone como única condición Que sea museo De arte decorativo Ah Y si es Si es así Entonces él Iba a dejar su colección Claro Si el palacio Pasaba a ser Un museo De arte decorativo Público Él iba a dejar Su colección Así que bueno Llegaron a un acuerdo Y así fue Y en 1937 Se inauguró Con Ignacio Pirovano Como primer Como primer director Del museo Y con Manucho Mujica Alaines Como secretario Así que bueno Unos personajes Importantes Y bueno Lo que también es cierto Es que Este palacio Es testimonio De un mundo A principios del siglo XX Que se estaba terminando De un mundo Que estaba muriendo Y de un mundo Que estaban haciendo Que es el mundo De la modernidad Y eso Arrazuriz y Josefina de Albiar Lo vivieron Estuvieron a caballo De ese fenomenal cambio De ese fenomenal cambio Que se da a principios Del siglo XX Y efectivamente Ya había cosas Que eran insostenibles Fíjate que en esta casa Vivían cuatro personas Pero arriba En la mansarda Había 33 Tres para atender Tres para atender a cuatro O sea Increíble Ese mundo Como el mundo Que se cuenta En la serie Esa inglesa Downton Abbey Ese mundo Ya estaba muriendo Bueno Ese efectivamente Ya era insustentable Aún Para personas De Los recursos Y las riquezas Que podían llegar a tener Los Arrazuriz Y los Josefina de Albiar Aún así Ya no era sustentable Deo en tu pelo La brisa Del viento pasar Ah Cayendo luz A mi hogar Vientos de felicidad Siento en tu risa El amor Que ilumina mi ser Siento en mi alma El latido De tu corazón Bueno Aquí estamos con Hugo Pontoriero Curador del Museo Nacional De Arte Decorativo ¿Cómo estás Hugo? Muy bien Bueno Bienvenidos al Palacio Arrazuriz Gracias Es una institución Con varias Aristas Porque es una casa museo Es un centro De exhibiciones temporarias Y de diseño Hacemos también conciertos Y música Contanos Hugo Vos hace muchos años Estás aquí Yo estoy hace Casi me crié acá Porque hace 20 años Que trabajo en el museo Empecé como un pasante Muy joven Y bueno Fui estudiando Concursando Y llegué a ser curador Del museo Por concurso ¿Y qué nos podés contar De tanto tiempo de historia? Fuimos rearmando la casa Me parece que eso Es un buen resumen Volvimos a armar Sobre todo en el primer piso Que ahora vamos a ver las imágenes Fuimos armando A lo largo de casi 15 años Los dormitorios Porque teníamos Lo bueno del Palacio Arrazuriz Es que cuando se vende La casa en el 35 Que se vende Con el equipamiento original La mayoría De estas grandes casas De Buenos Aires Se vaciaron No es el caso Del Palacio Arrazuriz Entonces Esto genera Un documento De época único Como una burbuja En el tiempo Se conservó perfecto Se conservó El edificio Y el equipamiento Sí, yo ve que Están haciendo refacciones También sobre eso ¿No? Mantenimientos Estamos trabajando En la puesta en valor Del dormitorio Y la sala de baño De la señora de Alvear La dueña de casa ¿Conociste alguno De los propietarios antiguos? Conocí a la nieta De don Matías Arrazuriz Que tenía parte De la colección original De la casa Y se la compramos Y algunas cosas donaron O sea que trabajé Con ella Bueno, ella falleció Pero hará más o menos Seis años Nini Gómez Arrazuriz Nos vendió cosas Que volvieron a la casa Ah, mira Hugo, ¿y reciben donaciones De arte? ¿Cómo se manejan ese? Eso es muy interesante Porque el museo Recibe donaciones Todos los años En general La gente Los coleccionistas De grandes objetos Objetos valiosos Lo dejan escrito En sus testamentos Ah Entonces todos los años El museo Recibe esos testamentos Sí Cuando la gente fallece Eh Y son piezas Que como la gente Quiere mucho al museo Los coleccionistas Les interesa Que sus objetos Perduren En esta casa Y por ejemplo ¿Me puedes hacer algún ejemplo De alguno que Por ejemplo Ese reloj que está allá Ese reloj De Con esas serpientes Sí Era de Adolfo Blakier Que es un señor Que falleció hace unos años Ahora Seis años Y lo dejó escrito Entonces En sus testamentos Y lo fuimos a buscar Analizamos que la pieza Tenga valor artístico Y patrimonial Y recién ahí La aceptamos Claro Por ejemplo Esta escultura Sí Era de la Es una Es una alegoría De la noche De Joseph Polet Que es un escultor francés Del segundo imperio Y era de los dueños De Villavicencio Bueno Es una familia Muy rica de Mendoza Que en los años 80 Donan Esta escultura Al museo En general Los coleccionistas Donan en memoria De sus padres O de su esposo Es como una especie De memorial De homenaje Claro Que esté en un museo Que lo pueda ver Mucha gente Que la pieza esa Que ellos tanto querían Se preserve Y que recuerde a alguien Por ejemplo Esta pieza Está donada en memoria De los padres Del donante Entonces eso Tiene un doble sentido Acrescentar el valor patrimonial Y es como una especie De homenaje familiar También Sí Como que Sigue vivo El espíritu Dentro de este lugar Y para siempre Porque el museo Es a perpetuidad Entonces eso es lindo Este museo Inicialmente Tiene como una Como una mirada Un poco elitista O O compleja Desde ese punto de vista Porque representa Como a la clase alta Argentina Pero me parece Que al convertirse En una institución Pública Y ser un museo Nacional Sí Ese círculo Se cierra virtuosamente Porque lo que fue Exclusivo Y de unos pocos Pasa a ser de todos Entonces me parece Que ese sería Como un buen Como una buena síntesis De lo que es esta casa Lo que fue de pocos Y lo que fue Algo muy cerrado Y muy exclusivo Hoy está abierto A disfrutarlo Y todos podemos acceder A esos tesoros Entonces eso me parece Que es lindo Resaltarlo Qué bueno Siento en tu risa El amor Que ilumina mi ser Siento en mi alma Latido De tu corazón Dio en tus ojos La magia del amanecer Trayendo luz a mi hogar Con tus maletas De cristal Bueno, aquí estamos En el momento musical Del programa Y hoy con una invitada De lujo Porque aparte también Es arquitecta Adriana, ¿no? Adriana Nano Bienvenida al programa Bueno, Cintia Muchísimas gracias La verdad que es un placer Estar en este programa Con vos Y en este lugar Tan maravilloso Y placer de recibir Y contanos Ya que sos arquitecta ¿Qué te parece Este palacio? Palacio, museo Convertido en museo Una maravilla Y además me trae Muchos recuerdos Porque, bueno Como arquitecta El director de este museo Bellucci Durante muchos años Fue profesor mío Y yo fui también docente En la cátedra de historia De Bellucci Qué válvara Y en una oportunidad Incluso hice un recital En el Museo de Bellas Artes Cuando también Bellucci Fue director del Museo de Bellas Artes Con el grupo A raíz de un disco Que hice Donde mezclaba música Y arquitectura ¿Cómo se llama el disco? Buenos Aires Viaje Buenos Aires Viaje Sí Vamos a escuchar Fue uno de mis discos Tengo 13 discos Ajá Y uno de estos discos Fue Buenos Aires Viaje Donde emprendí un viaje De alguna manera Poético, musical Y de imágenes Por Buenos Aires Entonces A cada barrio Le tocaba una canción Un texto Una imagen Qué lindo Y la verdad que me dio Muchas satisfacciones Porque fue nominado A los Grammy A los premios Gardel Dos veces Así que bueno Qué bueno Estuvo muy bueno Y hoy cantando En el Museo Nacional De Arte Decorativo Exactamente Así que una maravilla Te convoca Una maravilla Sí Y ¿Hay algo que nos quieras contar De tu actualidad? El año pasado Cerquita de finales de año Presenté dos discos Dos discos Pantaleón y Plantación Pantaleón con todos discos De Piazzolla Haciendo un poco alusión A Astor Pantaleón Piazzolla Y Plantación Con todos temas propios ¿No? En letra y música Bueno Este es el momento Donde me convierto en synth Así que te invito A hacer una canción juntas ¿Qué te parece? Me parece bárbaro Me parece bárbaro Como dos extraños Que ya no somos Exactamente Que nos conocimos Bueno Ahí va Me acobardó La soledad Y el miedo enorme De morir lejos de ti Que ganas tuve de llorar Sintiendo junto a mí La burla de la realidad Y el corazón Y el corazón Y el corazón Le suplicó Que te buscara Y que le diera tu querer Me lo pedí el corazón Y entonces te busqué Creyéndote Mi salvación Y ahora que estoy Frente a ti Parecemos ya de estos extraños Lección que por fin aprendí Y cómo cambian las cosas Los años Angustia del saber Muerta ya La ilusión Y la fe Perdón Si me ves Lagrimear Los recuerdos Me han hecho mal La ilusión La ilusión La luz del sol Al escucharte Fríjamente conversar Fue tan distinto Nuestro amor Y duele comprobar Que todo Todo terminó Qué gran error Volverte a ver Para dejarme Destrozado el corazón Son mil fantasmas Al volver Burlándose de mí Las horas Desde nuestro ayer Y ahora que estoy Frente a ti Parecemos ya de estos extraños Lección que por fin Aprendí Cómo cambian las cosas Los años Angustia del saber Muerta ya La ilusión Y la fe Perdón Si me ves Lagrimear Los recuerdos Me han hecho mal Chao Lleguo La luz del sol Luis Me han hecho mal